Rajobo Sineb, Incesión Con Usted Quédame contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Bien morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Oye, no te soltame Ni porque yo maría el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí A mí vamos a darle Combiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero por usted Quédame contigo hasta el amanecer Yo te entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Mis notizas Me voy acercando hacia ti Y te digo ya me lo vito Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Siento algo por dentro Si tú me dices Estás muy loco Deja de sumarme Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Yo te muero por dentro ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero por usted Quédame contigo hasta el amanecer Quédame contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero por usted Quédame contigo hasta el amanecer Quédame contigo hasta el amanecer